Buenas tardes, mi nombre es Adriana Torres y todos los que me conocen en Victoria Gastei les doy una recomendación, esto no es un juego, tómeselo en serio. Empecé con una gripe, se veía normal, con mocos, sin problema, a los días empecé a sentir cansancio físico, mucho dolor en la espalda. Después de que me pasó empecé a tener fiebre, mucha fiebre y no me paraba la fiebre, era cada cuatro horas. La fiebre, de ahí empezó mi batalla contra esto, decir quién me lo pegó, nadie sabe, por dónde viene y en qué momento se va a meter. Lo único que les pido, que se cuiden, que se cuiden mucho, que no salgan a la calle sin mascarilla, siempre con la mascarilla y guantes, afecta los pulmones y la infección en parte de la neumonía. Lo primero que hace es atacar los pulmones, ya de ahí para allá, ni te digo, me llegué a ver en un momento en donde sentí que me moría, que no podía más, que no iba a aguantar, pero aquí estoy, hoy es mi cuarto día, ingresada, parece ser que el tratamiento está haciendo efecto. Yo lo único que sé, y quiero darles un llamado de atención a todos, que se cuiden, que no salgan a la calle, que no se vean con nadie, que no hagan ninguna forma de contacto, mantengan gel y alcohol y hacer vapores calientes, ya que el virus con 56 grados de temperatura se puede alejar. A las personas que sienten gripe, háganlo. Aquí estoy, para todos ustedes, decirles que no salgan a la calle y si van a ir a comprar, que usen mascarilla. Ánimo, así como mi familia lo ha hecho por mí, ya han orado por mí, para salir de esta, y solo Él, solo Dios, me está ayudando. Solo Él se merece todas mis oraciones y mis alabanzas a todos mis amigos, y a todas las personas que estén viendo mi video, lo hice por un bien, porque no es nada bueno. Hay que tomar conciencia, para que sepa que debemos cuidar a las personas, a los mayores, y que a veces pensamos que no lo tenemos, porque hay una gripe pequeña o sencilla, y es por ahí donde entra. Así que, aquí estoy, dándoles mi testimonio, para decirle que Dios es grande, y que Dios me ha salvado, y me ha cuidado, y ahora estoy en tratamiento. Le pido a todos ustedes, que hagan lo mismo, por su familia, no salgan sin esto, porque Él está atacando al que menos crees tú. Yo pensé, porque a mí me va a dar, si soy joven, y soy fuerte, verdad, y tengo peso, pues Él ataca donde sea. Así que gracias, por todo, bendiciones.